Y estamos de vuelta aquí en tus ciudades en este magnífico lunes Y es tiempo de conocer a fondo cuáles son las garantías y nuestros derechos Ante el incontenible uso de nuestros datos personales en internet Adelante Gaby, es tu turno Gracias Juan Ramón, y tienes mucha razón, usas la palabra incontenible Y es que cada vez usamos más el internet Pero se imagina usted que sus datos personales y toda búsqueda que usted haga en internet sea de dominio público ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué se comercializa con esta información? Conozcamos más sobre las garantías de privacidad en internet en La Habana Y para hablarnos de este tema que pareciera que no pasara, que no se comercializara con estos datos Nos acompaña la comisionada ciudadana Esa Viviana Peralta, buenos días Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenida Es un gusto recibirte siempre con información sumamente útil Porque, Humberto, nuestros datos no son personales, se están haciendo cada vez más públicos ¿Deberían o no deberían? Esa es la gran pregunta también Mira, vamos a empezar Tus datos siguen siendo tuyos Tienen que ver contigo como persona, con tu vida privada Los datos personales son información relativa a la vida privada de las personas El tema es que esta vida privada está trascendiendo cada vez más Al colocarla a través de dispositivos tecnológicos en una gran cantidad de plataformas Que hace que esta información pueda estar manejándose por diferentes personas ajenas a ti Que tienen que ver con el tratamiento de esto Porque son las que manejan esa información Entonces, esto puede ser a través de infinidad de cosas que suceden en internet Y el punto fundamental que ahora nos ocupa Es que, curiosamente, salió recientemente en las redes sociales En las mismas redes sociales Y se dio a conocer, sin mucho ruido en las noticias Que hubo una ley en Estados Unidos Que aprueba precisamente la comercialización de toda esta información Entonces, todo lo que tú colocas se puede comercializar ya de manera libre Que sí se venía haciendo, pero de manera libre De tal forma que las empresas pueden compartir tu historial de búsqueda El listado de las aplicaciones que tú descargas La cantidad de tiempo que pasas en internet Este es un tema importantísimo Y la información que permite también saber desde qué lo estás haciendo Desde tu teléfono móvil, desde tu tableta, desde tu computadora Desde un televisor inteligente Lo estás haciendo a través de lo que hemos hablado del internet, de las cosas En fin, ¿cuáles son los dispositivos para que a su vez No solo se invierta tecnológicamente Sino además en más aplicaciones que lo faciliten? Que prácticamente es todo Porque el uso de redes sociales ahorita es el 100% Lo marca todo Lo que decías tú, tu vida está inmersa ya en todo este entorno tecnológico Y es inevitable Cada vez dependemos más del uso del internet Quiero preguntarte por qué ¿Para qué? ¿Para qué se utilizan entonces? ¿Con qué fin se utilizan estos datos? Para fines comerciales Ajá Esto hace necesario entonces Y por eso hablamos de garantías en internet Que los gobiernos y que los, digamos, los organismos internacionales Trabajen de tal manera que generen mecanismos que protejan esa vida privada ¿Por qué esta vida privada? Además, al volverse un tema comercial Se está volviendo algo demasiado importante económicamente hablando Y está generando una brecha de verdad terrible en materia, digamos, de desigualdad económica Y es un tema económico que impacta a nivel mundial Para que te des una idea Ninguna agencia de inteligencia en el mundo pensó que a través de aplicaciones como las de este tipo Podía tener tanta información en sus manos Este sueño lo hubiera tenido la CIA, la KGB y no lo pudieron lograr ¿Verdad? Es de verdad impresionante Pues esto vale muchísimo dinero Tú en las redes sociales no eres Por ahí lo escuché de alguien muy inteligente Cuyo nombre no puede decir porque es de una competencia, ¿no? Pero reconozco Esta persona dice Nosotros no somos el usuario de todo esto Nosotros somos el producto Somos la mercancía de todas estas cosas Esto no está del todo mal Pero sí debemos considerar algunas cosas Por ejemplo, Stephen Hawking dice en un artículo muy interesante Que pueden checar ustedes en internet Que estamos entrando a una era muy peligrosa Una era muy peligrosa en el tema económico Se está perdiendo ese control Nos estamos volviendo demasiado automatizados Y esto hace, por ejemplo, otro escritor muy bueno Que no quiero dejar de mencionar Y le recomiendo mucho sus libros Se llama Yuval Noah Él en un libro dice Que estamos dejando de ser el homo sapiens Para pasar a ser el homo datos Y que está desapareciendo El humanismo para dar paso al dataismo Sí, definitivamente Entonces este tema hace ¿Qué es el big data? ¿O qué es el data? No es otra cosa O el dataismo No es otra cosa Que un sistema basado precisamente En una gran cantidad de información De ti mismo Que ni tú mismo conoces De la manera que está procesada O sea, ni tú mismo te conoces También Como te conocen estas aplicaciones Derivado de todo lo que procesan De ti Porque ellos te analizan Te estudian Entonces tienes que generar algún mecanismo Como gobierno y como organizaciones internacionales Porque este es un tema Que ya traspasa fronteras En el internet sabemos que no tenemos un control Porque inmediatamente sale al espacio la información Tenemos que generar sí algunos mecanismos En nuestra constitución está protegido De nuestros derechos a través de esta En el artículo 16 Pero debemos trabajar No solo en las leyes de protección Que tenemos a nivel federal Y a nivel nacional Sino en una gran cantidad De mecanismos internacionales Que permitan generar Que esto se regule De una adecuada manera De tal forma Que no perdamos de vista esto Nosotros no hemos dejado de ser personas Claro Somos personas Lo que está ahí Tiene que ver con seres humanos Y eso Por eso el tema de hoy Era garantía Que se garantice Como nuestro derecho humano En este sentido Y nosotros muy pendientes Del tema de la seguridad De lo que ponemos Y no ponemos en internet Maestra Cuidémonos Muchísimas gracias Muy amable Gracias a todos Usted también es por ahí Fan de la tecnología Y de las cosas espaciales Y esta nos va a platicar algo Que combina un poquito De las dos cosas ¡Gracias!